¿Qué pasa con la Asamblea Nacional Constituyente? En las últimas horas la detención de su esposa, de sus hijas, ¿en qué estatus se encuentra actualmente esa causa? Ya mi esposa fue liberada, me la entregaron ayer en la madrugada, a mis hijas me la entregaron ayer en la noche, fue producto de la arbitrariedad de efectivos militares del Plan República, ella iba pasando en su vehículo con mis hijas y dos jóvenes más, una de mis hijas tomó una fotografía desde la ventana, y eso bueno, encendió la soberbia de algunos efectivos militares que la detuvieron, la apuntaron con armamentos, ella se negó a que bajaran a las muchachas del vehículo, ella fue la que asumió toda la responsabilidad, y bueno, le abrieron todo un procedimiento a los jóvenes, a mis hijas, a ellas, con la intención de presentarlas en un tribunal militar. ¿Fueron presentadas, diputados? En la madrugada recibí una llamada, una vez que ya yo me había despedido de ella y me había ido a la casa con mis hijas, que son menores de edad, al rato me llamó, ella misma, que la fuera a buscar, que habían dado una contraorden. Logramos, bueno, gracias a la denuncia, que hicimos público, el apoyo, que estoy muy agradecido a los medios de comunicación, a todos los venezolanos, venezolanas, que manifestaron su preocupación y su solidaridad a través de las redes, a través del teléfono, y todo el que pudo haber hecho o trabajado en función de aumentar la presión para que se hiciera justicia en este caso, bueno, eternamente agradecido. Sin embargo, me permitió vivir en carne propia lo que padecen muchos, miles, cientos de venezolanos a diario, como algunos efectivos de las Fuerzas Armadas falsifican expedientes, montan ollas, exageran, y buscan cualquier excusa para retener, reprimir y presentar en tribunales militares a ciudadanos que su único delito es pensar diferente. Sin embargo, también pudimos observar que hay otros efectivos militares, hombres y mujeres, que no piensan igual, que en silencio te dicen que no están de acuerdo con esto, pero que viven también, así como hay una represión contra el sector civil, hay también una represión, una vigilancia en el sector militar. Ahora, a propósito de ese tema, diputado, su opinión respecto de esta noticia que ya la vamos a ver reseñada en nuestro sitio de internet, globovisión.com, Venezuela amaneció hoy con esta noticia, fue revocada la medida sustitutiva de libertad que recibieron Antonio Ledesma y Leopoldo López, tenían beneficio de casa por cárcel, eso fue revocado hoy en horas de la madrugada, fueron detenidos nuevamente en sus residencias por funcionarios del SEBIN, el dirigente Leopoldo López y el alcalde metropolitano Antonio Ledesma. Su opinión respecto de esta decisión, luego de que en el caso de Leopoldo López recibiera incluso una medida del máximo tribunal de la república. Bueno, en primer lugar, condenarlo. En primer lugar, mi solidaridad con Leopoldo, con Antonio, con todos sus familiares, con Mixi, con Lilian, con los padres de Leopoldo, con, bueno, que es lamentable que dos niños, dos pequeños niños que apenas tienen unos pocos días con su padre nuevamente, con Leopoldo, hoy otra vez, se lo arrebatan y tienen que vivir esa terrible experiencia de estar en estas mazmorras del SEBIN. Eso, desde el punto de vista humano, democrático, absolutamente condenable. Pero también quiero decir algo. Algún venezolano o venezolana, y eso se lo digo a la reflexión, piensa que un gobierno que según ellos y su Consejo Nacional Electoral de Rectoras sacan más votos que Chávez, ¿van a hacer algo como eso? ¿Ustedes creen que un gobierno, si fuese verdad, que sacaron más de 8 millones de votos, se van a molestar en hacer esos atropellos? No, eso es reflejo del miedo, porque ellos sí saben la precaria votación que sacaron en el proceso del domingo. Ahora, ¿usted cree que esto tenga algo que ver, diputado, con los videos, que publicaron en los últimos días, tanto Leopoldo López como Antonio Ledesma? Algo que además era inédito para los dirigentes políticos que están detenidos en Venezuela. Nunca habían publicado videos. Esto, algunos lo consideran incluso como violaciones a las cautelares que pudieron haberle impuesto para otorgar estas medidas sustitutivas. Yo he visto videos de Leopoldo cuando estaba en Ramo Verde, inclusive como dos semanas antes de que lo liberaran, había sacado un video Leopoldo López desde Ramo Verde, en secreto, y con todo y eso le dieron una cautelar y lo llevaron a su casa. Eso desde el punto de vista, eso es una cuestión, no es jurídica, es política. Ahora, ¿qué daño le pueden hacer el video de Ledesma a un gobierno que sacó más de 8 millones de votos? Ninguno. Eso lo único que está reflejando es la profunda debilidad que existe, que ahí hay división, que ahí hay fractura, que toda la estructura nacional del PSU y que toda la Fuerza Armada venezolana hoy sabe la verdad, que esos centros de votación estaban absolutamente vacíos, que la gente a pesar de que la llamaban para obligarlas no iba y que no sacaron sino un 10%, unos precarios 2 millones y pico de votos. Eso es el contraste, un gobierno que en vez de haber amanecido más fuerte, amaneció más débil y tiene que incrementar la represión, el miedo, las apariencias, el teatro, que es lo único que ellos consideran que los sostienen. Pero que todos sabemos que hoy el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno más dividido y más débil. Y que esta Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta le ha introducido a nuestro país más incertidumbre y que se va a expresar. Mire, yo le recomiendo a todo el pueblo venezolano que vaya hoy, en estos días cuando vaya a comprar sus alimentos, anoten la lista del precio de los alimentos hoy. Anótenlo. Todo lo que compró, anótelo. Hoy primero y el 30 de este mes vuelva a ir y verifique los precios de esos alimentos 30 días después. Yo le puedo garantizar al pueblo venezolano que van a costar no menos del doble de lo que le costaron hoy. Ahora, diputado, usted que hacía referencia a división y resquebramiento a lo interno de las fuerzas del chavismo, obviamente debo consultarlo también por lo que fue la publicación de un video anoche del alcalde metropolitano Antonio Ledesma, con duras críticas a la dirigencia de la oposición a Venezuela, a la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática. Dijo que hay egos que impide que se reúnan, que se abandonaron luchas que han sido torpes en la conducción de la Asamblea Nacional, que se abandonó el revocatorio, que se abandonó la marcha Miraflores, que se abandonó por falta de quórum la designación de integrantes del Consejo Nacional Electoral, entre otras críticas que hizo el alcalde Antonio Ledesma a la dirigencia de oposición. ¿Hay división también por estas posiciones a lo interno de la Mesa de la Unidad? No hay división. Lo que hay es algunos matices en las posiciones políticas y algunas diferencias en las formas como se están llevando las cosas en algunos momentos. Sin embargo, quiero decir que el domingo en la mañana hubo una reunión de la máxima instancia de dirección de la unidad, que es el llamado G9, donde fuimos muy autocríticos, fue una reunión muy autocrítica y yo he sido a lo interno crítico de muchas de las cosas que se han hecho. Creo que se repitieron errores de forma en cuanto al procedimiento de ciertas conversaciones que se hicieron con el presidente Zapatero y así lo hemos hecho saber en el seno de la unidad. Y creo que todos están conscientes de que eso hay que corregirlo. El alcalde metropolitano ha dado sus opiniones permanentes a través de diferentes vías en el seno de la unidad y ha manifestado esas críticas. Cosas que se resuelven como se resuelven en las instancias democráticas, con debate, y eso lo estamos haciendo. Estamos precisamente ya a la espera de una próxima convocatoria a reunión el día de hoy para evaluar todo lo que ha estado sucediendo y empezar a corregir lo que tengamos que corregir y abordar el reto que tenemos por delante con un solo criterio. Ahora es natural que una instancia con tantos partidos políticos tenga matices. Inclusive, hemos tenido problemas que en el seno de nuestras propias organizaciones políticas podemos tener visiones diferentes y que tenemos que ir construyéndolas una a una. Tenemos el caso de, bueno, qué tan viable o no son las negociaciones que plantea el gobierno cuando el propio presidente ayer en la noche se burlaba de los negociadores, se burla del diálogo como instrumento. Pero fíjese que sobre ese punto el presidente Nicolás Maduro dijo hace un par de días ya que le convenía a la mesa de la unidad democrática aceptar la propuesta de diálogo antes de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente porque de lo contrario la constituyente podría emitir un decreto constituyente donde los obligara a dialogar con el gobierno nacional en aras de construir la paz de la nación, dijo el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo hacer? ¿Qué estrategia para enfrentar esa posibilidad? Me lo va a responder, por favor, al regreso de la pausa. Siete, nueve minutos de la mañana. También vamos a hablar acerca de lo que piensan hacer con las instalaciones del Palacio Federal Legislativo. o van a permanecer en la Asamblea Nacional me lo responde al regreso de la pausa. Ya venimos con mucho más de Tremontal. Usted está viendo Primera Página. La Asamblea Nacional Constituyente que está prevista además en los espacios del Palacio Federal Legislativo. Bueno, ellos quieren continuar cometiendo atropellos, hablan de que van a sesionar en el Salón Eléctrico del Palacio Federal Legislativo. El Salón Eléctrico es donde reposa el Acta de la Independencia. Cuadros muy valiosos de Simón Bolívar y todos nuestros próceres originales. Ahí ni siquiera se puede tomar fotografía con flash. Ahí están pinturas históricas. Eso es un museo que van a destruir si ahí se ponen a sesionar. Nosotros vamos a continuar en nuestras sesiones, nuestra Asamblea Nacional en el Palacio Legislativo. Nosotros vamos a continuar cumpliendo con el mandato bien expreso de la voluntad popular del 6 de diciembre del 2015. Y veremos, veremos qué van a hacer ellos con ese fraude que cada vez le va a estorbar más a Nicolás. Hay gente que era candidata a esa Asamblea Nacional Constituyente que le sacaba a uno la Constitución. Parece que ellos no saben muchos de que una Asamblea Nacional Constituyente es para cambiar una Constitución, es para liquidar esta Constitución. Ninguno de ellos ha dicho qué de estos artículos de esta Constitución le estorba al gobierno para sacar a este país adelante. Bueno, han dicho que es para incluir las misiones, para derrotar la guerra económica, etc. Esos son los argumentos que han dado. Pero, ¿cómo? Que nos digan qué van a introducir en los artículos que no lo pueden hacer con esta Constitución. Porque ellos, en el fondo, lo que están diciendo es que la Constitución de Chávez no sirve. Lo que están diciendo ellos es que las misiones no pueden continuar si no están en la Constitución. Eso no existe. Eso es un programa social. Eso no es materia constitucional. Eso es eficacia política. La industria petrolera, que tienen 18 años gerenciándola, está quebrada. No, por culpa de la Constitución. La inflación, la escasez, no es por culpa de la Constitución de Chávez. Es por ineficacia en el modelo político que ellos han instrumentado desde el ejercicio de gobierno. Lo que sí han dicho, por ejemplo, diputado Calzadilla, algunos de los constituyentes electos el pasado domingo, es que una de las primeras acciones que debería tomar la Asamblea Nacional Constituyente es transformar el Ministerio Público, hablando de la destitución de la Fiscal General de la República, y además levantar la inmunidad parlamentaria a varios de los integrantes actuales del Parlamento Nacional. O sea, que la Asamblea Nacional Constituyente no es para cambiar la Constitución como dice la Constitución, sino para destituir una fiscal, para levantarle la inmunidad parlamentaria que está debidamente establecida en esta Constitución como se debe hacer. Esa es la intención de esa Asamblea Nacional Constituyente, porque eso no es lo que dice la Constitución. Ahí se refiere que una cosa es lo que dice la Constitución y otra cosa es la que hace el gobierno. Y ahí es donde tú ves el por qué este país es el más aislado, su gobierno, del mundo. ¿Por qué la crisis que tenemos? Porque sencillamente están actuando, como lo dice la Fiscal General de la República, al margen de la Constitución. Miren, hoy el hambre en Venezuela, los padecimientos por falta de medicamentos, el terrible problema que tenemos con la inseguridad, el colapso de los servicios públicos. ¿Quién administra el suministro de gas en este país que la gente no tiene ya cómo cocinar porque no tiene la bombona de gas? ¿Eso es responsabilidad de quién? ¿Eso se va a acomodar modificando la Constitución? No sean embusteros. Ahora, el tema de fondo es que el clima político en nuestro país empeoró a partir del domingo. La posibilidad de un acuerdo en este país empeoró porque ahora el gobierno está más débil. Hablando de ese clima político, diputado, recientemente ayer se conocieron sanciones del Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos en contra del presidente Nicolás Maduro. Son sanciones individuales al presidente Maduro que se suma a una larga lista de funcionarios que han sido sancionados. Y hay ya hasta este momento 13 países que han manifestado su contundente rechazo y desconocimiento a los resultados de esta Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué hacer desde la mesa de la unidad con ese escenario internacional? Bueno, pero es que el problema no es qué hacemos nosotros. Porque nosotros lo que vemos es denunciado la realidad. Es decir, que ahorita este gobierno pretenda decirle al mundo y a sus ciudadanos que está mejor que Chávez en su mejor momento Chávez. Bueno, ¿quién puede creer semejante locura? La gente vio los centros de votación absolutamente vacíos durante todo el día. ¿Quién puede decir que un gobierno que iluyó al referéndum revocatorio, que no quiere hacer las elecciones a gobernadores, que se opone a cualquier proceso electoral donde tenga que competir en la igualdad de condiciones, va a sacar esa cantidad. Ahora dicen que se recuperó el chavismo. ¿Cómo se va a recuperar algo en base a qué? Es que la caragota está más barata, el arroz, el pollo, la carne, la comida. Es que ahora estamos viviendo mejor, en busto estamos todos los venezolanos viviendo peor y vemos a un gobierno aferrado a mentiras y otra mentira. ¿El alcalde Jorge? Sobre la sanción internacional. Bueno, cada país es soberano. ¿A quién le permite abrir cuenta y tener dinero en su territorio o no? El gobierno norteamericano ha decidido que el señor Nicolás Maduro no puede tener activos en su territorio. Es soberano de cada país. Cada país decide a quién le compra, a quién le vende, qué ciudadano entra y quién no entra, quién puede tener dinero dentro de su país y quién no. Ese es otro problema. Ahora, lo cierto es que este país se está agilando, es la Unión Europea, es casi todos los países de América Latina y sobre todo los más importantes, es los países del norte, ahí está incluido Canadá. Es decir, el mundo entero pidiéndole a este gobierno un cambio que tienen que internalizar, Nicolás, que tu gobierno fracasó, que tu tiempo político real se acabó y que hay que empezar a concertar un proceso en el que el pueblo de manera legítima, participativa, democrática y electoral defina los destinos de este país. Eso es lo que clama el pueblo venezolano. Elecciones. Tú dices que sacaste 8 millones de votos. Ah, bueno, y entonces, ¿cuál es el miedo en ir a un proceso electoral para competir? Pues, vamos a elegir las gobernaciones, vamos a elegir las alcaldías, sométete a un proceso electoral y nosotros en la Asamblea Nacional nos sometemos a un proceso electoral ya cuando tú quieras, si cuentas con 8 millones. Entonces, no le huyas a las elecciones si es verdad lo que estás diciendo, pero eso no es la verdad, hermano. La verdad es que ellos saben que no llegaron ni a 2 millones y medio de votos. Ahora, diputado, en estos breves minutos que nos quedan para finalizar la entrevista, ¿qué mensaje da usted al pueblo venezolano, a ese grupo de venezolanos que no apoyaron o no apoyan esta Asamblea Nacional Constituyente y que hoy por hoy pudieran sentirse desmotivados para asistir a nuevas convocatorias de calle, por ejemplo? Mira, a pesar del dolor que siento por la muerte de tantos venezolanos en todos estos días y lo que fue el domingo con más de 10 muertos en un solo día, el incremento de la represión, el apresamiento, lo que sufre la familia venezolana, yo estoy lleno de esperanza porque la gente respondió, rechazó esa pretensión de fraude en más de un 87% de los venezolanos que no fueron a participar de ellos, que no se prestaron para utilizar las escuelas y los liceos para ese fraude. Y eso te dice que hay un venezolano comprometido, funcionarios públicos que dijeron, yo prefiero que me voten a participar de eso. Una Venezuela que está decidida a participar, a producir los cambios en nuestro país. Nuestro deber es orientar de una manera más eficaz y en eso también lo vamos a lograr. Vamos a ser más efectivos, más eficaz en la lucha política. Pero entendemos que este gobierno está más débil hoy que el sábado. ¿Usted lo cree? Estoy absolutamente seguro porque un gobierno su fortaleza es... ¿Qué es la fortaleza de este gobierno? ¿Se sostiene en qué? ¿Cuál es la fortaleza de un gobierno en el mundo? Bueno, que su pueblo lo apoye, que la economía esté progresando, que las instituciones funcionen, pero ahorita tenemos al poder electoral más desprestigiado del mundo, al Tribunal Supremo de Justicia más desprestigiado del mundo, al gobierno más desprestigiado del mundo y unas fuerzas armadas desprestigiadas, divididas y con graves problemas internos. ¿Cuánto le va a durar el sostén del gobierno? Sabemos que es muy corto plazo y que eso dependerá de la participación y la actitud de este pueblo que lo veo muy comprometido y valiente en producir esos cambios. ¿Y qué le dice usted brevemente, diputado, a ese grupo de venezolanos que sí salieron a apoyar la iniciativa presidencial de Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué mensaje puede tener usted para ese sector de la población? En primer lugar, una profunda reflexión, que esta Venezuela no puede seguir así, que esta constitución que liderizó el propio presidente Chávez es más que suficiente para sacar a este país adelante, que en la primera etapa de Chávez, en su primer gobierno, este país progresó, en su segundo gobierno con el petróleo a más de 120 dólares el barril, cambió el modelo por otro, empezaron estatizaciones y todas las empresas estatizadas están quebradas, empezaron a confiscar fincas, están quebradas y todo ese modelo autoritario que empezó a definirse arruinó a esta nación, por lo cual hay que cambiar el modelo y regresar a esta constitución y su espíritu para sacarlo adelante. Queremos la construcción de una Venezuela unida a donde todos los venezolanos respetemos nuestras diferentes maneras de pensar y que sea la democracia y sus canales lo que derimen nuestras diferencias. es la construcción de un gobierno y un país para todos los venezolanos. ¿Van a convocar movilizaciones el día de hoy o mañana en estas próximas horas? Nosotros estamos debatiendo cuáles son las acciones de calle y las acciones políticas que el pueblo venezolano y todos nosotros y los diputados y diputadas vamos a ejercer para lograr producir el cambio político lo más pronto posible. Muchísimas gracias diputados por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Simón Calzadilla diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática y secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela. Más adelante por cierto vamos a estar conversando con Francisco Torrealba el ex candidato electo a la Asamblea Nacional constituyente este pasado domingo. Hacemos un alto en nuestro segmento de entrevistas conocemos información del comportamiento o o o o o o o o